El alma de un ferroviario vive en los rieles, su espíritu viene del hierro. Necesita el dantesco grito de aves negras que habitan los talleres, el humo negro y el vapor en la madrugada. Necesita beber de la luz de entre los muros de las maestranzas y golpear el hierro con fuerza. Sus manos lo delatan. ¡Gracias! El tren es parte histórica de nuestro país, porque todo lo que engrandeció nuestro país se hizo a través del tren, si tú te das cuenta. Si Chile era un riel prácticamente, y antes nuestro país estaba lleno de trenes, tren para el paraíso, tren para Pucha, para Arrancagua, para todos lados tenía el tren. Y era nuestro medio de locomoción. El tren se detiene en el año 1978. Cuando a mí me ordenan sacar el tren, sufrí y te voy a hacer una de las amarguras de mi vida. O sea, se cierra este ferrocarril y empieza a quedar botado en diferentes lugares. Y los gallos empiezan a hacer una carnicería. Si te digo que por robarse un pedazo de cobre así, rompían, Pucha, una puerta. Y un jefe, como te contaba, me dice, oye, viejo, le daba, me dice, Pucha, tengo un gran problema. No, yo, ¿qué hacer con el tren? Y yo le dije, yo me lo llevo. Me quedó mirándome, me dijo, bota y más. No, le dije, estoy normal, ¿no? Pero, ¿cómo te lo voy a llevar? Yo me lo voy a llevar, ¿le? Lo primero que hice fue traerme el tren de Puente Alto, instalarme acá en la estación del Melocotón, traer todas las locomotoras, todo el material ferroviario que ustedes ven acá. Y empiezo a tontear hasta que logro echar a andar la máquina. Fue como decir, oye, aquí renace el cajón del Maipo, o aquí empieza este cajón que tiene tanta historia. Tú sabes la historia del ave Fénix. El ave Fénix, como dices, de las cenizas nos recuperaremos. Y yo dije, aquí está el proyecto ave Fénix, y así le voy a poner. Y el ave Fénix lo que quiere es recuperar el tren parimonial del cajón del Maipo. Y el ave Fénix lo que quiere es recuperar el tren de Puente Alto. Cuando entramos a esa estación, empecé a mirar los carros, las máquinas, los rieles, los cambios de día, el andén, la boletería. Enamorarse del momento, ver lo que íbamos a hacer a futuro, tener como una visión de cómo se iba a ver eso, con luces, con sonido y plasmar en nuestra mente ese día como el inicio del Festival Cultural. Y aparte de eso, poder rescatar el patrimonio cultural de la estación de trenes del Melocotón. En este festival hicimos la producción completa, desde el contacto con las bandas, del transporte, el catering, la alimentación, la logística de las sillas, el backline, la instalación eléctrica, el sonido, el FOH, el sonido de escenario y tuvimos una experiencia increíble. La verdad es que yo cuando llegué al festival no tenía noción absolutamente de nada de qué se rodaba el Melocotón. Yo sabía así que era una estación de trenes en donde querían sacarle provecho a ese lugar porque obviamente tiene un valor histórico. Nosotros tenemos un bonito recuerdo del Festival Kunt. Como la etapa de vida de Raconto, como que deja su huella este festival. Tiene que ver con abrir espacios y yo creo que este lugar tiene muchísimo tiraje para seguir creciendo y hay que darle más difusión. Con el festival le da otro plus porque la gente como que se junta y como que empieza a creer que aquí en la estación del Melocotón se hacen cosas. Y cosas tan importantes como hacer un festival. Podríamos decir que este festival, aparte de regalarnos esta relación con la música que tenemos hoy día y hace tres años, también nos regaló una experiencia que va a ser profesional para toda la vida. El tren para mí tiene algo especial, ¿me entendí? Tiene magia. En el fondo este es un sueño hecho realidad. Porque yo creo que nuestro país, para que siga surgiendo, tenemos que tratar de unirnos y pensar en cosas como esta y que podamos mantenerla en el tiempo, ¿no te parece? Que cuando yo nací, la partera dijo, esta guagua no llora, esta guagua canta. Por eso yo digo que nací cantando y que moriré cantando. Espero que no sea esta noche. Zamba Langó, Zamba, Zamba Langó, que tienes tu Zambita, que lo tenga yo. Zamba Langó, Zamba Langó, que tienes tu Zambita, que lo tenga yo. Hoy día usamos la voz con una sola memoria, hoy día usamos la voz como una sola memoria, desde el punto hasta el conla de Brasil, y la Mozambique, ya no hay nadie que replique, somos una misma historia. Zamba Langó, Zamba Langó, que tienes tu Zambita, que no tenga yo. Zamba Langó, Zamba Langó,